El presidente electo de Panamá comenzó a presentar los primeros miembros de su gabinete de gobierno. Vamos a presentarle a ustedes al país, los primeros designados ministros y al director del IFARU y a un ministro consejero. Yo le doy las gracias por su atención y vamos a iniciar sin mucho protocolo este evento. El primer designado es José Gabriel Carrizo, que va a ser ministro de la presidencia. Gracias. Rafael Sabonje Vilar, ministro de Obras Públicas e Ingeniero Civil. Tiene un posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene máster en análisis en economía financiera de la Complutense de Madrid. Otros miembros del gabinete de Cortizo será el doctor Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas. Dori Zapata como ministra de Trabajo. Alejandro Ferrer es el ministro designado de Relaciones Exteriores. Rolando Mirones estará al frente del Ministerio de Seguridad. José Alejandro Rojas será el ministro consejero de Facilitación de la Inversión Privada. La dirección del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFAR-U, estará a cargo de un joven preparado y comprometido con Panamá, el señor Bernardo Meneses. Rafael Sabonje será el nuevo ministro de Obras Públicas. Ramón Martínez será el nuevo ministro de Comercio e Industrias.